Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. No os asustéis, simplemente no grabo vídeo ni nada porque mi pareja ha empezado hoy las vacaciones y vamos a salir por ahí y tal porque necesitamos y además solo son 15 días y bueno, además es un vídeo express de esos que digo yo. Nada, os traigo mis favoritos de Mercadona pero de la sección de perfumería. Ya haré más de hogar, de alimentación, etcétera, pero no quiero atosigaros con todo mezclado. Lo voy a separar por partes y bueno, vamos allá. Primeramente de todo, las brochas de Mercadona, para las que no habéis probado nunca ninguna, las de colorete sobre todo, van muy bien, las de colorete y polvos y son muy resistentes, el pelo es muy tupido y no tienen nada que envidiar con algunas de 20 y pico, 18 o 19. Luego por otra parte vienen las toallitas íntimas, estas son Mi Mast, os lo digo en serio. Las encontramos en formato de tipo toallitas desmaquillantes, en formato monodosis que son las que suelo utilizar yo y luego en formato de viaje que solo vienen 12 unidades. Pero os digo, es que me encantan, está Dylan por aquí, me encantan. Trae, respeta el pH vaginal porque trae pH neutro, todo. O sea, trae caléndula, huelen súper bien, calma muy bien. A mí me ha llegado a calmar hasta los picores que a veces tenemos y todo. Me llega a calmar los picores, te deja una sensación de súper limpia, encima son súper gruesas, no son las típicas toallitas que son súper finitas, no, no, son súper gruesas, es decir, te cunden un montón, te puedes limpiar perfectamente. Y ya os digo, yo las cojo en monodosis porque siempre me pongo en el bolso para cuando salgo de casa, me da un poco de manía y siempre, siempre me la hago con esas o alguna de las tengo en la mesita, o si tengo alguna molestia o lo que sea. En serio, si no las habéis probado, probadlas porque es que valen mucho la pena y es que no tienen nada, nada, nada que envidiar a las de marca que valen 5 y 6 euros, que sé. Luego os traigo otro favorito que son las colonias o sprays corporales, podríamos llamarle, de niños. Vas a ver que es una tontería y vas a decir, Chloe, ¿qué me estás contando? Si tú eres la primera que siempre nos enseña perfumes de clones de marcas de alta gama, sí, lo sé. Siempre traigo alguna en el bolso de estas de peques, que digo yo, bebés tampoco de peques. Primeramente porque es que huelen súper bien, o sea, es una barbaridad cómo huelen a dulce, a caramelo, o a frescor, o a limpio, porque es para niños y niñas, claro está. Y luego también es que el hecho de que sean de plástico, son un formato muy cómodo para poner en el bolso para que no te se rompa y además también muchas veces vienen en formatos más pequeñines de 50 mililitros, algunos de 100, también, pero de 50 tal. O si vamos al gimnasio, o si vamos de viaje, también está muy bien este tipo de colonias. Sí que es verdad que no duran nada, a lo mejor duran dos horitas, pero a mí te os digo, me hace muy bien el apaño. Otro producto que os recomiendo es el gel de ducha sensaciones tierno recuerdos, para los que no lo sepáis, bueno, trae 750 mililitros, por cierto, y para los que no sepáis es el clon de Musel, seguramente cuando lo debisteis o leer debisteis daros cuenta que es el clon de Musel, huele muy bien. Y nada, es mi mast, la verdad me recuerda mucho a cuando era pequeña. Otro producto tenemos la BB Cream, que tenéis el vídeo canal, os voy a poner el enlace por si no lo habéis visto. Hidratación, bueno, una BB Cream, pues de factor protector de 30, y es la... había ya otra, antes, la antigua, y ahora han sacado esta nueva, que está mejorada. La verdad es que a mí me encanta, no me da sensación pegajosa, me da la... es decir, estoy cómoda, ¿no?, en la cara, me la noto cómoda. Y además nos protege del sol, o sea, súper bien, y es como un maquillaje, la verdad a mí me cubre bastante, tampoco tengo muchas, muchas imperfecciones, tampoco voy a ser hipócrita, ¿sabéis?, pero os digo, a mí me funciona muy bien, la verdad, además en verano que tengo calor y cualquier base no me deja la piel, no transpira. Luego, esta toalla turbante, que es para la ducha, ¿no?, para cuando nos lavamos el pelo, la verdad es que a mí me... ¿Por qué os pongo estas? También hay en Primark, ya lo sé, y en otros sitios, pero esta, aparte de que está muy bien de precio, a mí, cuando las lavo, la lavadora, lo que sea, son mucho más resistentes que, por ejemplo, las de Primark, al menos en mi caso, son más duras, más resistentes, no sé, a mí me gustan mucho, si hay de 100% microfibra, hay un montón de colores, o sea, un montón, yo tengo la lila y la rosa, pero hay de todo, hay colores muy bonitos. Luego también informaros de, ya lo puse también en el canal, os voy a poner el enlace por si lo queréis ver, de esta pomada de pañal, que es muy parecida a la mustela, porque todos son ingredientes naturales, tiene tres acciones, proteger, calmar y reparar, etc. En teoría sirve básicamente para bebés, pero como ya os dije en el canal, trae seis usos, o sea, vale para quemaduras, con el fuego o del sol, tipo after sun, vale para el bebé, obviamente, vale para la depilación, vale para muchas cosas, ya lo miraréis, está muy bien. Luego también, uff, qué largo se está haciendo, luego también los Color Fix de Daily Plus, qué decir de estos labiales, duran bastante, son muy cremosos, bueno, no os puedo decir nada más, porque ya los conoceis todo el mundo, ahora han sacado dos tonos más. Después también tenemos el Body Spray de Citronella, que es para los mosquitos, básicamente. A mí no me termina de gustar, la verdad, el olor, no os voy a engañar, a mí la citronella me ofende, no sé por qué, no me gusta, me ofende, es una manera de hablar, o sea, no me gusta nada, pero bueno, decir que funciona muy bien con los mosquitos, yo alucino, sobre todo si lo pongo a Dylan, porque al ser tipo natural no me da tanto miedo como algunos repelentes, y lo metes en el bolso, el envase es de plástico, por lo tanto, muy bien, y os digo, va muy bien porque es que los mosquitos no nos pican, bueno, a no ser que sean mosquitos mutantes, que hay muchos, que son esos que, o estos tropicales, o de sitios que son enormes, parecen elefantes, estos entonces, ya os digo ahora, que el Body Spray no hace nada, pero nada de nada, o sea, para mosquitos normales, digamos. Y por último, y ya no me enrollo más, tenemos el agua de avena de Mercadona, la verdad es que yo siempre había cogido hace tiempo la agua de avena, pero cuando Mercadona trajo este agua de avena, hace tiempo que la trajo, yo me sorprendí mucho, porque la verdad es que tampoco tiene nada que envidiarle, y el precio es que se va de mucho, o sea, el avena del mismo tamaño que el de Mercadona, creo que vale 8 o 9 euros, o sea, se pasan, y este en cambio, pues no vale ni la mitad. Deciros que esto es muy parecido, bueno, muy parecido, pues sirve para refrescarnos en verano, pues si estamos mareadas, para curarnos de alguna herida, para después de la depilación, para como after sun, para los niños cuando tienen eritemas en el pañal, eso que les sale rojeces, o sea, vale, para todo. Es un multiusos, y más en verano, es un must, igual que el citronela. Y nada chicas, hasta que el vídeo no me enrollo más, si os ha gustado este vídeo, déjame un like, déjame abajo en comentarios vuestros favoritos, me da curiosidad saber cuáles son, ¿no? Así probaré cositas, nos vamos complementando unos a otras. Voy contestando los comentarios, ya lo sabéis, poquito a poco, partid este vídeo si creéis que les puede interesar a vuestras amigas, conocidas o lo que sea, pero sobre todo es una de las primeras veces que habéis visto mis vídeos. Y os han gustado, suscribiros aquí abajo al canal, activando la campanita, si no YouTube no avisa. Un fuerte beso.